Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel La única revolución que se espera hoy Tres, dos, tres, 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 uno Autobiografía, casi Una autobiografía de casi un premio Nobel De Miguel Oscar Menaza Estamos en la página 166 La única revolución que se espera hoy Es la de la mujer Entrevista a Miguel Oscar Menaza Octubre de 2010 Por las juventudes de la Comunidad de Madrid Poeta, médico, pintor, cineasta, editor ¿Cómo es posible moverse con soltura en campos tan diversos En un mundo tan acelerado como el actual? Primero, a mi entender, el mundo actual es tan acelerado Para todos aquellos que van acelerados Existe simultáneamente a ese mundo Un mundo más tranquilo Y en ocasiones existe un mundo quieto Segundo, que la soltura con la cual se mueve un sujeto en el mundo Depende del sujeto, no del mundo ¿Cómo se siente al ser propuesto por la IWA Como candidato a Nobel de literatura? ¿Confía en llegar a la elección con posibilidades reales de éxito? Me siento contento Alegre de haber sido un escritor toda mi vida Y en cuanto al éxito Las posibilidades reales son el conjunto de mi obra Desarrollar una actividad tan rica y variada Supone renunciar a aquello que el común de los mortales consideramos imprescindibles Como el ocio, la diversión, el tiempo libre, las vacaciones ¿A qué le ha tocado renunciar? Desarrollar una actividad tan rica y variada No supone renunciar a nada Sino todo lo contrario A mayor actividad Más goce Y ya sabemos que la variación de trabajos o relaciones Aumenta considerablemente el gozar Un día vino la poesía y me dijo Para vivir un hombre no necesita volar Y claro, yo renuncié a volar Y esa fue la única renuncia que me pidió la poesía En sus múltiples actividades Renunciar a volar, muy bien Bueno, después En sus múltiples actividades profesionales Seguramente tiene contacto habitual con grupos de jóvenes ¿Cómo ve la actitud juvenil ante la vida y el mundo que les ha tocado vivir? La actitud juvenil ante la vida es muy positiva actualmente Y estar en contra de lo que me toca vivir No es algo particular de esta juventud Los jóvenes de todos los tiempos fueron críticos con lo que les tocaba vivir Y en lo relacionado con la literatura y la poesía Muestra la juventud interés por estas actividades El porcentaje de jóvenes que se acerca a la literatura, a la poesía Ha aumentado considerablemente en los últimos 25 años Pero es más evidente entre las mujeres que entre los hombres Es la juventud tan pasota y acomodaticia Como suele con carácter general decirse de ella Hay una juventud pasota y acomodaticia No voy a negarlo Pero también hay una niñez, una vida adulta y una vejez tan pasota y acomodaticia Y simplemente y simultáneamente existen jóvenes, niños, adultos y viejos Con una gran energía para el trabajo y los proyectos sociales ¿Y en qué medida participa de esa especie de pulsión social Por obtener lo que nos apetece de modo inmediato Y hacer posible con el mínimo esfuerzo De modo inmediato y con el mínimo esfuerzo no se consigue casi nada Así que no creo que exista una pulsión social que tenga esa tendencia Se dice que el origen de estas pulsiones, inmediatez y esfuerzo mínimo Está en que una floja educación en valores Y en el desarrollismo basado en el usar y tirar ¿Está de acuerdo? No hay otras posibilidades, posibles explicaciones psicológicas Las explicaciones de estas tendencias sociales a mi entender Se deben a la represión sexual exagerada y a la moral imperante Que es todavía victoriana En cuanto al desarrollismo No creo que se trate de usar y tirar Sino que se trata de saber usar bien Del modo más conveniente y tirar en el momento oportuno ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que habría que activar Para fomentar el entusiasmo y el esfuerzo? Los mecanismos a ser activados para fomentar el entusiasmo y el esfuerzo Son el deseo y la libertad Lo que no sé es si eso es posible en las sociedades injustas en las que vivimos ¿Cómo ve el panorama literario y en general el de la creación artística en la Comunidad de Madrid? ¿Cree que los jóvenes tienen un hueco en ese panorama? Madrid es una gran ciudad Y como tal tiene abiertos los panoramas artísticos en general Y los jóvenes, de desearlo, tienen un hueco en ese panorama y en cualquier otro panorama En cuanto a la educación ¿No hay un cierto desequilibrio entre la exigencia de derechos y la de responsabilidad social Por lo que hacemos, decimos u omitimos? No entiendo muy bien la pregunta Pero la educación es precaria Por no decir en algunos casos inconveniente Volviendo al desarrollismo La crisis actual, además de provocar miles de damnificados Ha reavivado el debate entre el liberalismo y mayor control del Estado Para evitar desmanes ¿Qué opción económica, según su experiencia clínica Le parece más adecuada para el progreso y la tranquilidad personal y social? Mi experiencia clínica no sirve mucho para hablar de opciones económicas Ni si bien pienso que psicoanalizarse algo ayuda En cuanto a la economía Y mi decir no tiene nada que ver con mi experiencia clínica Habría que controlar todo el sistema financiero de bancos Y además laboratorios grandes y mobiliarias Un impuesto a las grandes fortunas Entidades que son capaces de ganar en un año Lo que el Estado Español necesita para salir de la crisis Para terminar ¿Qué hace un porteño tan lejos de su Buenos Aires? ¿Qué le llevo a afincarse en España y más concretamente en Madrid? No sé si estoy tan lejos de Buenos Aires Y afincarme concretamente en Madrid Fue por el cielo de Madrid ¿Su afición por el fútbol viene con sus genes argentinos o la adquirió más tarde? ¿Le ha consolado el triunfo de la selección española frente al desengaño de la albiceleste? No creo mucho en los genes Pero a los cinco años ya jugaba al fútbol En cuanto al campeonato del mundo Una semana antes me hicieron una entrevista en Radio Morata Donde expliqué que yo tenía dos corazones Por si se me moría alguno Por lo tanto que perdiera Argentina estaba previsto Si lo de que ganara España no me consoló de nada Me hizo feliz Muy feliz Muy bien Muy bien